Esta nota está auspiciada por nuestros amigos de Depormate. Depormate, los mejores productos para que disfrutes de un buen mate, los encontrás en Depormate. Bienvenidos a una nueva edición de Charla Técnica. Mi nombre es Lucas Romero y hoy me encuentro con Nicolás Trosset, piloto del turismo carretera. Nico, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Lucas, bueno, el gusto es mío estar en contacto contigo. Acá estamos en Arrecife, bueno, obviamente disfrutando lo que fue mi primer carrera de TC y bueno, obviamente cuidándonos para lo que viene. ¿Cómo estás llevando esta situación tan particular que nos ha tocado este año? Y cuidándome, cuidándome. Tuve mucho tiempo, como la mayoría, cumpliendo rajatabra la cuarentena, entrenándome de mi casa, ya sea físicamente y con mi simulador. Que bueno, la categoría de la CTC ha organizado competencias virtuales, las cuales me tocó ser protagonista y poder pelear el campeonato. Y bueno, siempre con la esperanza de poder volver a competir a nivel real. Así que fueron meses duros, como nos pasó a todos. Bueno, fue algo distinto, ¿no? Así que con la esperanza de poder volver, después de tanto tiempo se pudo volver hace poquito tiempo a nivel real. Pero bueno, me lo tomé con muchísima conducta, compromiso, bueno, obviamente cuidándome mucho, siendo Arrecife, es una ciudad chica que, bueno, nos conocemos todos. Así que seguimos en cuarentena y, bueno, obviamente un poco más flexibilizada, pero no perdiendo el cuidado, digamos. Antes de meternos en tu actualidad, yo te quería preguntar sobre tus comienzos en Arrecife, que ya de por sí es una ciudad muy fierrera. ¿Cómo fueron esos inicios en Arrecife? Mirá, yo jugué al fútbol desde muy chico, arranqué en un club, acá muy cerca de mi casa, el club Obras Sanitarias. Jugué toda mi infancia, casi completa. Y bueno, ya cuando empecé a tener, allá por 13 a 14 años, bueno, siempre mi familia estuvo involucrada en el automovilismo, de parte materna por mi madre, que, bueno, es hermana de mi tío Alberto Fontana. Y de parte paterna, bueno, mi padre estuvo involucrado en autos de rally y mi abuelo paterno era mecánico auxilio de Carlos Pairetti, un reconocido piloto de, ex piloto de turismo carretera. Y bueno, cuando empecé a tener un poco de uso de razón, me empezó a tirar los fierros. La realidad es que en el fútbol me iba bien, pero bueno, me empezó a picar un poco el gusto por los autos. Y bueno, empecé a insistir que quería correr, que quería probar. Mi familia no quería saber nada, sobre todo mi vieja, por todo lo que había pasado como hermana, ¿no? De mi tío Norberto y el sufrimiento. Y por otro lado, el factor económico, bueno, mi familia es muy de, una familia de trabajo, y bueno, uno por ahí siendo chico no entendía el factor económico que conllevaba un auto de competición, un karting. Pero bueno, insistí tanto que justamente mi tío Norberto tenía un karting que lo usaba a modo entrenamiento cuando retornaba de Europa. Y bueno, luego de tanta insistencia, me dieron la posibilidad de probar ese karting. Mi tío Norberto tuvo muchísimo que ver en esa decisión de convencimiento, por sobre todas las cosas. Y bueno, me acuerdo que mi viejo en el patio de mi casa me agarró, tuvo una charla intensa, bueno, aclarándome que me iban a dar la posibilidad y el gusto, pero bueno, que no sabía si el día de mañana me iba a poder dedicar a esto por una cuestión netamente económica. Así que bueno, entendí el mensaje y bueno, era obviamente una prueba que había que disfrutar al máximo, siendo muy joven, con 14 años. Y bueno, hice mi primera prueba en karting en Varadero, en una ciudad muy cercana acá a Recife, son unos 90 kilómetros. Y la realidad es que anduve muy bien. Mi tío Norberto fue quien me ayudó muchísimo. Me acuerdo que con gomas de contención me marcaba las referencias de frenajes. Y bueno, a raíz de eso anduve muy bien. Sorprendí a toda la gente que me había acompañado. Y bueno, por esa prueba mi familia hizo un esfuerzo exuberante y bueno, pudimos adquirir mi primer karting para empezar a correr profesionalmente. Vos sabés que la próxima pregunta que te iba a hacer era si tu tío, Norberto Fontana, había influido en tu decisión de dedicarte al automovilismo. Pero creo que ya me la contestaste esa pregunta. La realidad, Lucas, es que la decisión fue mía propia. Un poco empecé a ver de cerca lo que eran los autos por mi tío, por lo que te comentaba anteriormente. Y bueno, él tuvo mucho que ver, obviamente. No fue él quien me obligó, sino que tuvo que ver a ayudarme para convencer a mi familia. Y bueno, con toda su trayectoria deportiva, a raíz de que tuve la posibilidad, me ayudó muchísimo. Así que sí, tuvo mucho que ver en todos mis pasos porque con el simple hecho de decir que tenés un ex Fórmula 1 ayudándote en tu carrera deportiva, te digo todo. Y bueno, esa posibilidad la tuve y la verdad que la exprimí como una naranja. Porque imagínate que todos los consejos que me dio fueron tratar de acatarlos para ir acortando a pasos agigantados mi carrera. Y bueno, fue así. En cada debut y en cada paso que iba dando en mi carrera deportiva, él siempre estuvo. Y bueno, los consejos los tomé para bien para tratar de acortar camino. ¿Y hoy por hoy qué significa estar compitiendo con tu tío en la misma pista? Y es muy loco. Es muy loco porque es como tratar de defenderme contra todo lo que él me enseñó. Bueno, de hecho tuve, en mi primer año ETC, allá por el 2014, miré por los espejos y me lo encuentro a él. Y fue una sensación muy loca porque, bueno, fue, como te decía, defenderme con mis armas, con toda la enseñanza que él me había dado. Y bueno, no me perdonó para nada. De hecho, yo se lo pedí. El día que me encuentre, le digo, que no se cruce la familia. Le digo, dame como si fuese cualquier otro rival porque es cuando más aprendés. Y bueno, sin duda que fue así porque me raspó de punta a punta. Me pasó, después lo volví a pasar y nos dimos como si fuéramos uno más. Y nada, fue una sensación loca. Y obviamente para mí, competir contra él, como contra tantos grandes pilotos que tiene el turismo carretera, imagínate que es muy chico, los miraba por tele. Y bueno, hoy me toca competir contra ellos. Y es una sensación única y, bueno, muy loca, como te decía. Y antes de lo que es el turismo carretera, yo te quería preguntar, ¿qué análisis hacés de tu paso tanto por el TC Moura como el TC Pista? Mirá, el paso por el TC Moura fue muy fugaz. A ver, todo arrancó de que yo soy campeón de la Fórmula Renault en el 2010 y por ser campeón, evitaba el TC Moura si tenía el pase directamente el TC Pista. ¿Pero qué pasaba? En ese momento el TC Pista se giraba muy poco, estaban las famosas pasadas en entrenamientos. Era media hora de entrenamiento con 10 o 12 pasadas, que era muy poco para un debutante. Y bueno, con circuitos que yo no conocía. Y bueno, opté por hacer dos carreras en el TC Moura, que estaba más liberado el tema de las pruebas. Fue una cuestión neta de poder entrar en conocimiento con este tipo de autos, la parte técnica, ¿no? Y bueno, debuté el 9 de julio en el 2011, luego de mi campeonato de Fórmula Renault en el TC Moura con una Chevy. Y en el debut pude, bueno, ganar mi primera serie y hacer podio, que fue un montón para mí. Y luego de esa fecha, había fechas de invitados en La Plata. Corrí y convirtieron en el ruedo, obviamente. Y bueno, no nos fue muy bien porque rompimos el motor. Y a raíz de esas dos carreras se abre una ventana, una posibilidad por Alberto Canapino, de reemplazar a Facundo Arduzo, que estaba en un equipo que se llamaba JC Competición, con Chevrolet también. Así, bueno, debuté en Neuquén de 2011 en el TC Pista. Fue un paso, obviamente, de TC Pista y el Mouras, de un aprendizaje muy lindo, para ya empezar a conocer estos tipos de autos de turismo en carretera, una escuela que es muy intensa, y bueno, acelera mucho el proceso de aprendizaje. Y bueno, tuve una linda etapa por el TC Pista, la realidad es que hice 2011, 2012 y 2013. Y en 2013 pude pelear en el campeonato, que bueno, quedé como subcampeón, una intensa pelea todo el año con Nicolás Pesucci. Bueno, tuve un poco de mala suerte. Considero que el motor me jugó una mala pasada en dos carreras, y no creo que en el campeonato lo podíamos haber ganado con cierta comodidad. Así que bueno, quedé como subcampeonato, con su campeón, y bueno, ese subcampeonato me dio la posibilidad de saltar al TC en el 2014. ¿Cuál considerás que es el mejor momento y el peor momento de tu carrera? El peor momento fue, a ver, después de tener un gran 2014 en el TC, como piloto debutante y como equipo debutante, que era el equipo de Esteban Trota, que hoy está con el equipo Renault, me tuve que bajar, fue una cuestión presupuestaria, y junto a eso, bueno, a mi madre le agarra una mala enfermedad, que termina en lo peor, y bueno, eso para mí, como piloto y deportista, fue muy duro, porque bueno, se me cruzaron muchas cosas. O sea, sentí como que estar en la cresta de la ola con 22 años, a pasar a estar en lo peor de todo, por una cuestión deportiva y una cuestión familiar. Y lo mejor creo que todavía no vino, estoy en un proceso muy lindo que me está pasando en este momento, con un gran equipo, así que nada, puede ser un año de buena sorpresa. Estoy trabajando luego muchísimo, me estoy preparando con todo, estoy pasando por un gran momento, pero bueno, yo creo que lo mejor tiene que estar por venir, no ha llegado todavía. Ahora, metiéndonos un poco más en la actualidad, justamente hablando de este año 2020 que nos ha tocado, yo te quería preguntar si luego de seis meses de inactividad te costó volver a las pistas. Sí, sí, me costó y de hecho lo trabajé mucho. A ver, soy uno de los pocos pilotos que hoy hace una sola categoría y eso para el piloto, o sea, yo soy de la política que la continuidad hace la evolución. Imagínate que bueno, estuvimos seis meses compitiendo a modo virtual, algo que por ahí es distinto porque corres detrás de una pantalla. A mí modo de ver las cosas, entrena por ahí un poco la concentración y el ritmo, no otra cosa, porque lo que más buscamos los pilotos es sentir un poco la inercia o la fuerza lateral que genera un auto y esto no lo tiene. Y nada, a ver, sabía que iba a ser muy duro después de seis meses volver a sentir esas sensaciones. Si bien me entrené mucho en karting y físicamente, pero bueno, la sensación del auto la da únicamente el girar. Y bueno, fue clave mantener un poco la ansiedad y sobre todas las cosas, tratar de que el equipo haga un buen trabajo para caer bien, sabiendo que era un cronograma totalmente distinto y acotado al normal, teniendo un solo entrenamiento y ya directamente clasificar. Y bueno, todo el trabajo previo tuvo muchísimo que ver. Psicológicamente trabajé muchísimo la ansiedad, no cometer errores, que fue letal, por una cuestión lógica y transparente de lo que puede generar la ansiedad. Y bueno, ese punto lo pude manejar bien. Y sí, fue muy loco. Imagínate que me subí al auto y ni me acordaba dónde estaba el botón de arranque. O sea, con eso te digo todo. Así que bueno, fue tratar de ir armando el fin de semana de menor a mayor sin cometer errores. Y bueno, obviamente el trabajo del equipo fue clave en el sentido de caer bien y que me entregue una herramienta sólida para poder ir pasando el fin de semana y bueno, ir desarrollándolo en la puesta a punto, digamos. Además tuviste una vuelta más que significativa porque ganás tu primer carrera en el turismo carretera. Totalmente, impensado. Te digo la verdad, sabía que tenía un gran potencial en el auto pero no imaginaba ganar mi primer carrera. Sabía que estaba al caer porque el auto tenía un gran equilibrio, un gran potencial. Pero bueno, como te digo, fue un conjunto de cosas. Son esos fines de semana que se va dando todo y sale todo redondito. Está la cuota de suerte que por ahí no venía estando de mi lado. Esta vez estuve, bueno, pudimos aprovechar también momentos que rivales se fueron cayendo en el caso de Mariano Werner que bueno, lamenté mucho su rotura de motor. Y bueno, después de eso tratar de mantener el ritmo y manejar la carrera. Así que fue todo para nuestro lado y bueno, pudimos aprovechar una excelente oportunidad que hoy ganar en el TC es dificilísimo y bueno, hoy por hoy lo pudimos lograr. ¿Qué valor tiene tanto en lo personal como en lo profesional esta primera carrera ganada en el TC? Y lo siento como egresar, como egresar en la facultad. La realidad es que siempre decimos los pilotos que ganar en el TC es tan difícil y bueno, es como que te consagrás y podés egresarte en la facultad, ¿no? Uno desde que arranca a correr sueña con llegar al TC y bueno, trabaja muchísimo el día a día en la calle golpeando puertas juntando el presupuesto y bueno, todo se traslada a lo deportivo pero hay mucho trabajo previo y bueno, en mi caso me toca muchísimo trabajar día a día para poder manejar un presupuesto humilde y bueno, dar pelea a grandes estructuras que tiene el TC y a grandes pilotos así que imaginate que todo eso conlleva muchísimo esfuerzo y se festeja mucho porque bueno, se buscó tanto después de meses de inactividad y bueno, después de que muchas empresas que a la mayoría que nos acompañan en los proyectos están en situaciones emergentes por una cuestión totalmente lógica y bueno, es una manera también de retribuirles a ellos el apoyo que nos dan y bueno, me tocó a mí y bueno, lo estoy la verdad festejando y disfrutando muchísimo. Ya hablamos de tus inicios, hablamos de tu actualidad y ahora te pregunto ¿qué objetivos te propones a futuro? Y la realidad es que soy muy exigente conmigo mismo como deportista bueno, no me quiero quedar con esto si bien lo estoy disfrutando muchísimo pero bueno, hoy por hoy estoy cuarto en el campeonato con una linda oportunidad de pelearlo si bien faltan cuatro fechas para que termine la etapa regular estamos muy cerca de poder clasificar y soy consciente de un montón de cosas de que estamos miro para los costados y tengo grandes rivales con mucha experiencia y con gran potencial presupuestario que hoy es la limitante de poder por ahí estar más fuertes en la categoría pero nada, miro para adelante y voy a ir por nuevos objetivos quiero pelear por el campeonato tengo la creo que la parte positiva es que tengo la experiencia de dos copas de oro ya ingresadas y bueno, eso me va a jugar a favor viene en circuitos favorables para la marca como es el 12 de Buenos Aires que el 2 puede andar muy fuerte así que bueno, poniendo todo en la balanza creo que tiene que ser positivo y tenemos que aprovechar todo lo que tengamos a nuestro alcance para dar pelea así que como profesional me trazo nuevos objetivos y no me quiero quedar con él te comento nosotros en charla técnica tenemos una pregunta específica que es justamente ¿alguna charla técnica algún consejo que te haya marcado en tu carrera? consejo no sé si es charla técnica más consejo para todos los chicos que que están arrancando nada a ver nuestro deporte lo ingrato que tiene es el factor económico tantos talentos que han quedado en el camino por una cuestión del sistema que se puso tan difícil yo siéndote honesto te garantizo que soy uno de los pilotos que la lucha día a día para para poder sustentar mi nada mi consejo es que no pierdan el horizonte que peleen por sus metas que sus sueños están para para cumplirse que nada es imposible que se puede yo me tocó y me va a tocar porque tengo 28 años seguramente lidiar con muchísimas piedras en el camino más de las que me tocaron y nada nunca bajé los brazos el mensaje que le dejo el consejo es que no bajen los brazos que peleen por sus metas los sueños están para cumplirse y nada es imposible el horizonte tienen que verlo seguirlo y nada que le den para adelante que todo se puede un muy lindo mensaje para toda la gente que va a ver esta nota seguramente bueno Nico desde ya muchísimas gracias por el tiempo que nos diste la verdad que fue una muy linda nota una muy linda charla y te lo agradezco de corazón no es por nada agradecido a ustedes por estar en contacto y bueno un agradecido también de poder charlar e intercambiar un poco opiniones así que nada seguir cuidándose y bueno a prepararse para lo que viene en la siguiente fecha para seguir dando batalla así será bueno desde ya muchísimas gracias nuevamente y a todos ustedes que están del otro lado les agradecemos por estar en una nueva edición de Charla Técnica y nos estaremos viendo la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!